Les saludo con la paz del Señor, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, querida familia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué gusto saludarle, estar con ustedes de allá, desde sus hogares, desde dondequiera que ustedes se encuentren. Por favor, conéctense, inviten a sus familiares, inviten a sus amigos para que nos conectemos y dediquemos un pequeño tiempo a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, para agradecerle, para bendecirle, para darle gracias que a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas que han venido en nuestras vidas, a pesar de que tal vez nos encontremos en momentos críticos, difíciles, tenemos la esperanza en el Dios Todopoderoso. Así que, te invito, mi amigo, mi amiga, queridos hermanos en Cristo, que dispongamos nuestro corazón, nuestra adoración, hacia Él, Dios Todopoderoso, contigo, en esta mañana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea inundando nuestras vidas más y más. Démosle al Señor, adorémosle al Señor, démosle gracias, saludándole siempre, a cada instante, a todos y cada uno de ustedes, busquemos la presencia del Señor. Amén. Señor, te agradecemos, Padre Santo, por la vida que nos das, te agradecemos, Señor, porque Tú eres bueno, porque a pesar de las circunstancias, aunque a veces ya no hay esperanza, Tú estás aquí con nosotros, Señor, sustentándonos y liderándonos, bendiciendo, Señor, somos salvos de Cristo Jesús. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apassione más, Solo tu presencia, solo tu mirada, me haces suspirar, me inclino ante ti Señor, me inclino ante ti. Rey que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti. Rey que perdonas, multitud de errores, me inclino ante ti. Oh, digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti, yo me inclino. Señor, digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti, yo me inclino. Solo ante ti, Señor. Solo ante ti depositamos nuestras cargas. Solo tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, Señor. Señor, me inclino. Señor, me inclino. Señor, me inclino. Señor, me inclino. Oh, no tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender, solo tu corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Oh, no hay nada que me apasione más. Solo tú. Solo tu, solo tu presencia. Solo tu mirada me hace suspirar. Nos olvidamos ante ti, Señor. Nos olvidamos ante ti, Señor. Me invino ante ti, Rey que perdonas multitud de progres. Me invino ante ti, Señor. Me invino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti, digno. Solo ante ti, yo me invino, Señor, digno, digno, eternamente, digno, impresionante y digno. ¡Solo ante ti, digno, 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 zig-iglo, digno, 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 Neado, digno, digno, digno! ¡Señor! Señor Señor! Señor Señor, por favor офrecio hoy, la bendición y digno, que sigas en estaav breaking out-ién, Te adoramos, Señor. Solo tu eres digno. Vino, impresionante y digno, Señor, digno eternamente. Vino, impresionante y digno, solo ante ti yo me digno, solo tu eres digno eternamente. Digno, gracias Señor, gracias Padre Santo por tu amor y por tu misericordia. Espero que estemos conectados con la presencia del Señor y dispongas tu corazón para alabarle al único digno, al Rey de Reyes y Señoras de Señores, porque con Él estamos seguros. ¡Oh, aleluya! Te alabamos Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias Señor, porque con mi Dios yo salgaré los muros. ¡Aleluya! Levanta tus palmas, alábale allá en tu casa, donde quiera que te encuentres, no importa donde estemos, Dios está contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con mi Dios yo salgaré los muros. Dilo. De la Padre Santo, que se sacó a la gloria de un don fútbol, que con mi Señor, que con mi Dios yo salgaré los muros. ¡Louvuchen de este amor! ¡Con mi Dios! Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos de rivales, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos de rivales. En la diestra, en la diestra mis manos para la talla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, eres el escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi acto de curia, mi fortaleza, eres mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos de rivales. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos de rivales. En la diestra, en la diestra mis manos para la talla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, eres el escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi acto de curia, mi fortaleza, eres mi libertador. Eres, eres mi libertador. Una vez más, digo. Eres, eres mi libertador. ¡Aleluya! Espero que estén contentos mis hermanos allá en casa, alabándole, bendiciéndole. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estaré yo. Por eso hay libertad de nuestras vidas. No importa las aflicciones de la vida, no importa por lo que estés pasando. Dios está contigo. ¡Fuerza! ¡Aleluya! 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 Hay libertad en la casa Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Y libertad, hay libertad Puedo avanzar en la casa de Dios Puedo avanzar en la casa de Dios Puedo avanzar y disfrutar Somos libres, somos libres Por su sangre, vive el sol Somos libres, somos libres Por su sangre, vive el sol Y libre el sol Y libre el sol Gracias Señor Aleluya Si estás conmigo Dale un fuerte aplauso ahí donde estés Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes Señor desde ese Señor Es porque Él es digno y para siempre Su misericordia Ahora, recartados con el Señor Vamos a dar paso a la bendita palabra De nuestro Señor Jesucristo A través de nuestro Pastor Juan Ochoa A través de nuestro Pastor Juan Ochoa Bendiciones Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo Señor de señores En esta mañana es un partido de gozo De alegría Quiero que usted levante su espíritu Levante su alma Me importa la condición que se encuentre Me importa los conflictos que esté pasando Hay un Dios todopoderoso que nos levanta Hay un Dios que nos dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Quiero que la iglesia Centro y la adoración cristiana Aquí en Tulcán Quiero que el gozo La alegría La paz Que sobrepasa todo el tenimiento Lleguen a nuestros corazones Ilumden nuestras vidas Y podamos decir Todo lo bueno en Cristo Que me fortalece Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Saludos muy cordiales En la capital de la república A todos nuestros queridos hermanos Y aquí en la ciudad de Tulcán A todos los amigos Todos los hermanos Que están siempre con nosotros Siguiéndonos a través de Facebook Y se aconectanme esta mañana Para escuchar La palabra de nuestro Dios todopoderoso Te invito querida iglesia A ir al evangelio de Lucas En capítulo 21 En verso 36 La palabra del Señor nos dice Velad pues en todo tiempo Orando Para que seáis temidos por dignos De escapar de todas Las cosas que vendrán Y de estar en pie delante Del hijo del hombre Este es el encomio que hace Nuestro Señor Jesucristo Hemos estado hablando El día viernes Acerca de la fe Hemos estado meditando En la bendita palabra del Señor Que la fe nos da seguridad Que la fe nos da convicción Certeza Y que el temor El miedo La ansiedad No puede triunfar Sobre nosotros Por un momento viene Pero nosotros tenemos Un Dios todopoderoso Y hoy el Señor Nos dice En su bendita palabra Dejad Orad Para que seáis temidos Por dignos Iglesia Del Señor Tenemos nosotros Que aprovechar Este tiempo Tenemos que levantar Un altar En nuestra casa No te desanimes Sigamos orando Sigamos clamando Más de tres meses Hemos puesto nuestra vida En las manos del Señor En esta tribulación En esta prueba Seguimos viendo todavía Amados hermanos Conflitos Necesidades Caos Pero nosotros No perdemos la red No perdemos la esperanza Que el Dios todopoderoso Nos levanta Y nos dará siempre La fortaleza Para seguir buscando Su rostro Porque estamos muy conscientes Que las puertas De lares No prevalecerán Contra la iglesia Mientras que Dios Tenga su pueblo Aquí en la tierra El mundo Escuchará A través De las redes sociales A través De estos medios De comunicación Escucharán A los alamantes De Dios Alabar Glorificar Exalzar Escucharán A los pastores A los cielos Del Señor Llevando a las ovejas Un alimento fresco Una palabra De poder Una palabra De ilusión Dios está con nosotros Y si Él está con nosotros ¿Quién Podrá hacernos daño? Por tanto iglesia El Señor Nos dice En su bendita palabra Verar Y orar El propósito Grande Amados hermanos De nuestro Señor Es que nos mantengamos En comunión Con Él Quiero dar lectura Ese mismo texto Bíblico En la versión Internacional Nos dice Estén siempre Vigilantes Y oren Para que puedan Escapar De todo lo que Está por suceder Y presentarse Delante Del Hijo Del Hombre Amados hermanos La palabra Del Señor También nos dice Jesús Les contestó O les contó Perdón A sus discípulos Una parábola Para mostrarles Que debían orar Siempre Sin desanimarse Es tiempo Iglesia De mantenernos En oración Yo sé Que usted Está orando Está clamando Con su familia Y Dios Está manifestándose Poderosamente Cuando nosotros Levantamos Nuestra oración A Dios Cuando Obedecemos A la palabra Del Señor La vida Nos compara Como un atalaje Y usted Tiene que ser Ese atalaje En su casa Recordemos Amados hermanos Que en el Antiguo Testamento Hablando Amados Amar Iglesia Del Señor El atalaje Siempre Estaba En una torre Siempre Estaba En un lugar Alto Desde allí Él miraba El peligro Observaba Cuando venían Las tropas Enemigas Para atacar A la ciudad El atalaje Tenía comunión Con el rey Inmediatamente Sonaba La trompeta Y el pueblo Se preparaba Para la guerra Para la batalla Y salían Y enfrentaban A sus enemigos Porque el Señor Nos dice Verdad Y orar En todo Tiempo No solamente Cuando las cosas Marchan bien No solamente Cuando hay abundancia De alimento No solamente Cuando estamos Con salud No En todo Tiempo Quizás Estás en un hospital Estás en una cama Con dolor Pero desde allí Levanta tu alma Alcábale Glorifícale Porque la mente Dice Orar En todo Tiempo La palabra Del Señor Nos dice Que el atalaje Anunciaba Inmediatamente Tocaba la trompeta Y el pueblo Se preparaba Para la guerra Nosotros Iglesia En nuestros hogares Tenemos que ser Esos atalajes Estamos orando Por nuestros hijos Estamos orando Por nuestras esposas Estamos orando Amados hermanos Por nuestro país Por nuestra ciudad Estamos orando Por los trabajos De todos los hermanos Para que Dios Los bendiga Los proteja Para que Dios Les dé Mucha salguría Para que el Rey De gloria Esté siempre cuidando Entonces la palabra Del Señor Nos enseña Que el atalaje Siempre estaba En comunión Con el Rey Si hablamos Espiritualmente Nosotros tenemos Que tener comunión Con Dios La oración Es muy importante Te aconsejo Querido hermano Querida hermana Siga orando Siga orando Siga perseverando Siga leyendo La palabra De nuestro Dios Todopoderoso La Biblia La Escritura Nos dice Que debemos Amar a Él Queridos hermanos Quizás Acú en conflicto Te desanimó Y has dicho Ya no quiero orar Tres meses Que he orado Y no he visto Respuestas Recuerde que Para Dios Un día Es como mil años Y mil años Como un día Recuerde la palabra De nuestro Dios Que nos dice El apóstol Pedro Dijo Porque el Señor Moró en tanta Su promesa Como algunos La tienen Por tardanza Sino que Él es el paciente Para con nosotros No queriendo Que nadie Perezca Sino que Todos procedan Al arrepentimiento Lo importante Es perseverar Lo importante Es mantenernos Buscar siempre A nuestro Dios Todopoderoso Querida Iglesia Es tiempo De entregarle Ciento por ciento A nuestro Dios Nuestras vidas Y depender De Él Y buscar Quiero ver El libro De ese quien Te invito Querida Iglesia Al libro Del profeta Ese tiene En el capítulo Tres La palabra Del Señor Nos dice En el verso Diecisiete Vamos a la lectura Desde el verso Dieciséis Nos dice Y aconteció Que al cabo De los siete días Viva mi palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre Yo te puesto Por Atalaya A la casa De Israel Oirás Pues tú La palabra De mi boca Y los amorezarás De mi madre Cuando yo Dijera El impío De cierto Morirás Y tú No te amorezales Ni le hablares Para que el impío Sea percibido De su mal camino A mí De que viva El impío Morirá Por su maldad Pero su sangre Te mandaré De tu mano El Atalaya Tiene una responsabilidad Muy grande Y hoy nosotros Como padres También tenemos Una responsabilidad Por Dios Recuerde que nuestros hijos Aprenden de nosotros Nosotros amados hermanos Ponemos Los principios Morales Espirituales En nuestra casa La Biblia dice Que debemos ser ejemplo Pero Dios quiere Que nosotros Nos dejamos Con unión Con Dios Con el Señor Para que el nos De la capacidad Nos de el valor Nos de la sabiduría Y poder Iglesia Guiar A nuestra descendencia Por esa Segunda De rectitud Y amor Pero Dios dice Quiero que te mantengas En oración Quiero que tengas Con unión Conmigo En todo tiempo Por tanto Querida Iglesia Tenemos Que buscar A Dios El Señor Le dice A su siervo Al profeta Seguir Yo te he puesto Sobre este pueblo Como Atanay Porque Atanay Escucha La palabra De Dios Vamos a ver Lo que nos dice En el libro Del profeta Jeremías Jeremías Es muy importante Hermano Entender esto Cuando Dios Le dice A su siervo Le enseña Y le dice En el libro De profeta Jeremías El capítulo 23 El verso 18 Dice Porque Quien estuvo En el secreto De Jehová Y dio Y oyó Su palabra Quien estuvo Atento A su palabra Y la oyó Mire Por eso Tenemos que orar Tenemos que estar Atentos A la palabra Tenemos que Buscar Esa comunión Con el Señor Dios Le dice A su siervo Que le diga A su pueblo Quien estuvo Atento Despertemos Espiritualmente Queridos hermanos Y busquemos A nuestro Dios Todopoderoso Tenemos una Gran responsabilidad Con Dios Tenemos responsabilidad Con los hombres Dios nos ha llamado Porque Quiere prepararnos Porque Quiere usar Nuestras vidas Él quiere Que usted sea Un hombre Y una mujer Fuerte Pero como Vamos a hacer Esos elementos Patiosos En las manos Del Señor Orando En todo Tiempo Tenemos que orar En todo Tiempo Así en tu casa Hermano Haya un espíritu De rebeldía Haya un espíritu De guerra Usted Tiene que Seguir Por algo Porque la Biblia La palabra Del Señor Nos dice Que Dios Siempre Tomará A uno De una ciudad Y a dos De cada familia Usted Es bendecido Usted Tiene un privilegio Usted Usted es bien Aventura Que Dios Te haga Llamar Para que usted Ore Para que usted Clave Para que usted Busque Al Rey de Reyes Y Señor de Señores No tenga Temor Dios Es bueno Toda la iglesia Del Señor Al nivel mundial Está en las manos Del Señor Dios No nos deja Es decir Yo creo Que cada uno De vosotros Tiene un testimonio Maravilloso Eso los escucharemos Más después Alabados Del Señor Como Dios Nos ha sustentado Como Dios Nos ha fortalecido Que experiencias Hemos tenido Con nuestro amado En este tiempo De crisis Pero Dios Ha estado Con nosotros Para fortalecernos Para alabar Y para llevar El Evangelio Bendito Señor Hombre del Señor Y seguir Proclamando La palabra De nuestro Dios Todopoderoso Te animo En esta mañana Que usted Comience a hablar Comience a clamar No reclose Dios está con usted Él te ama Recuerde que Él derramó Su sangre Por ti En la cruz Él nos sustituyó A nosotros Nadie Nos puede amar Como Él nos ama Él no te ha dejado Y quiero dirigirme A ti Siervo de Dios Que estás escuchando Dios no te ha dejado Dios no te ha desamparado Él está contigo Él te ha fortalecido La prueba La prueba seguirá Pero tú eres Llamado por Dios No te doblees Dios en esta mañana Te dice Demándate Fortalece Te Renueva las fuerzas Porque Un largo camino Tienes Mucho camino Tienes Que caminar Por tanto Tendremos Que buscar A nuestro Dios Todo poderoso Estoy contento Estoy alegre Porque sé que Mi Dios Guarda a su pueblo Guarda a su remano Hoy le decía Señor Así como la gloria El rocío del cielo En esta noche Dio vida A las plantas Dio vida A la tierra Así Esta mañana También Con tu palabra Con tu alabanza Nos vas a levantar Del ánimo Vamos a reverdecer Porque somos El plantillo De Jehová Somos La vida Del Señor No nos vamos A estancar No vamos A retroceder Porque Él Está Con nosotros Pero la vida Dice Orar Verar En todo Tiempo Para que Seáis Servidos Por dignos De escapar De todas Estas cosas Que vendrán Sobre vosotros Por tanto Iglesia Te animo Que busques Al Señor Y quiero En esta Preciosa mañana Orar Con mis hermanos Orar Mis hermanos Que han cumplido Años Y A mi hermana Carolina Rivera Que Dios Le bendiga Grandemente Y también Veremos A una Niña A una Quinceañera Danielita Bonal Que Cumplió Quince Anos Que Dios Te bendiga Grandemente Y vamos A orar Vamos a tener Un tiempo De De Clamor Para que El Rey De Gloria Se manifieste En tu vida Le invito Querida Iglesia Allí donde Usted se encuentra Vamos A orar Padre Te alamamos Te bendecimos Te damos Gracias Señor Por amarnos Por fortalecernos Señor Es tiempo De buscar Tu presencia Es tiempo De darle Gloria Hora Y alabanza Señor Tu palabra Dice Que debemos Orar Que debemos Verar Señor Gracias Por la Iglesia Señor Jesús Porque somos Un pueblo Que Tú nos has Llamado Para conquistar Señor Tu palabra Dice Que nuestros Enemigos Saldrán Por un Camino Y por Siete Caminos Suirán Señor Gracias Bendito Dios Porque Tu obra No se ha Detenido Y hoy Señor Bendito Oro Por tus Hijos Señor Amado Siempre Te Te Amos Ese Señor Bendito Esa Costumbre Señor De orar Con nuestros Queridos Hermanos Que cumplen Años Bendíselos Señor Guárdalos Cuídalos Protéguelos Señor Que el Ángel De Jehová Campe Alrededor De ellos Señor Que la Gloria De Dios Nazca En ellos Padre Querido Le decimos Señor Bendito Levántate Resplandece Porque la Gloria De Jehová Ha nacido Sobre Ti Bendecimos También Señor Bendito Dios La vida De esta Niña Danielita Señor Cuídala Protéguela Señor Guárdala Dios Soberano Que tu Propósito Señor Se cumple En ella Guárdala Su mente Y su Corazón Señor Libra Libra De toda Mala Influencia De toda Mala Amistad Señor Cuídala Y que ella Pueda Reconocer Ese Mandamiento Y ponerlo Por obra Señor Que dice Hijos Obedeced A nuestros Padres Porque esto Es justo Honra a tu Madre Y a tu Madre Que es el Primer Mandamiento Con promesa Para que te Vaya Bien Y se Haz de Larga Vida Sobre la Tierra Bendice La Señora Ella Bendice A sus Padres Señor Bendice A su Familia Gracias Mi Señor Por darnos Este Privilegio Esta bendición Señor De tener Con un Con usted Oramos Padre Querido Por mis Hermanos Señor Que están Pasando Problemas De Salud Señor Oramos Señor Para que usted Ponga Su mano Poderosa Dios Mío En el Nombre De Jesús De Nazaret Tu Palada Dice Que por Tus Yagas Fuimos Salados Fuimos Jurados Señor Oramos Dios Mío Bendito Dios Eterno Para que usted Supla Todas las Necesidades De Cada Familia Señor Oh Bendito Dios Tu Palabra Dice Que debemos Morar Por nuestra Ciudad En tus manos Está Señor Bendito Del Cielo Guarda Esta Ciudad Dios Mío Cuídala Bendito Dios Soberano Tu Palabra También Nos Dice Que debemos Morar Por nuestro País Por nuestra Nación Oramos Por Ecuador Señor Toma control Dios Mío Bendito Dios Eterno Señor De cada Ciudad De cada Provincia Dios Mío Señor Oh Padre Celestial Queremos Ver Tu Gloria Padre Querido Sabemos Perfectamente Que Tu Poder Es Grande Señor Ecuador Está En tus manos Dios El Hombre Señor Bendito Destruye Pero Tú Eres El Único Que Puedes Edificar Tú Eres El Único Dios Mío Que Puedes Levantar Esta Nación Señor Y Puedes Reprender Señor Esta Pandemia Dios Eterno Guarda Las Familias Señor Consuela Aquellos Que Han Perdido Un Ser Querido Dios Mío Consuela A Los Hijos Señor Mira Padre Querido Cuántos Niños Han Quedado Indefensos Señor Oh Padre Amado Te Pedimos Señor Que Consueles A La Familia Ecuatoriana Señor Levanta Dios Mío Y Den Misericordia Padre Querido Oh Maravilloso Dios Porque Cada Padre Sale Con Esperanza Señor A Trabajar Para Llevar El Sustento A Su Casa Señor No Permitas Padre Querido Que La Muerte La Destrucción Se Enseñore De Nuestra Nación Señor De Nuestra Ciudad Toma Control Dios Mío Enví Ángeles Padre Querido Del Cielo Así Como Se Enví Dios Mío Ángeles Para Liberar Señor Toma Control Dios Mío Señor De Nuestra Nación Padre Querido Seguiremos Orando Seguiremos Clamando Y veremos Tu Gloria Veremos Señor Tu Mano Poderosa Señor Obrando En Nuestro País Gracias Señor Gracias Mi Dios Eterno Es Muy Importante Mantenernos En Oración Buscar Siempre Su Bendita Presencia Iglesia De Cristo Te Animado En El Nombre Del Señor Te Da Una Palabra De Aliento Para Que Busques Y Te Acerques Más A Ese Dios Todo Poderoso Siga Adelante Que Dios Está Con Usted Dios Es Bueno Y Su Misericordia Es Para Siempre La Iglesia Centro Y Adoración Cristiana Tiene Alabantes Tiene San Mistas Y Por Tanto Te Invito A Mi Hermano Miguelito Que Se De Leite Que Nos De Leite Con Una Preciosa Alabanza Hermano Porque En La Prueba Hay que Alabar A Dios Hay que Glorificar Hay que Exalzar Aleluya Gloria a Dios Gloria a Jesús Que Dios Te 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 Aleluya Vamos a La Tanta Señor Gracias por Tu Bendita Palabra Señor Tú Has sido Bueno Tú Eres Rey Bendita Es Tu Palabra Amén Levantamos Un Capón Por Sanidad Y Redicción Puestra Mento Que Tú Ves Los Secritos De Tu Corazón Un 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 Y la sonda hoy Hosana Rey de salvación Hosana Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana Rey de salvación Hosana Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey ¡Fuerte! Levantar es un amor Forzarte a tu rebelde Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un buen frío y un peor Tu libertad y salvación Armados con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se paga en dos Inunda en dos En el desierto protegido Y la sonda hoy San Rey de salvación Hosana Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana Rey de salvación Hosana Dios Santísimo Hosana Jesucristo Espana Jesucristo es Rey Oh Rey H 털 inunda Tu eres mi cre degli existerió de señores ¡En este es tu palabra! ¡Os cantó! ¡Os cantó! ¡Os cantó! ¡Os cantó! ¡Os cantan! ¡Jesu Cristo, Jesu Cristo es tu rei! Aleluya Gracias Señor Gracias por este culto Gracias por esta mañana Gracias por la palabra del Señor A través de nuestro pastor Gracias Padre Santo Gracias porque nos bendices Creemos en Ti Solo podemos levantar Nuestras manos hacia el cielo Y decirte gracias Señor Gracias porque Tu gracia bueno Nos has perdonado Nos has redimido Y estamos salvos Quiero levantar Para Ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llevo a este lugar Con Tu presencia Este sendero de Tu poder A los que estamos Milagroso Señor Solo llenos de mi lugar Con Tu presencia Aparpar Que es el Señor Que es el Señor Que es el Señor Tu poder A los que estamos Aquí Creo en Ti Creo en Ti Creo en Ti En lo que harás En mi Dios Creo en Ti Jesús En lo que harás En mi Dios Recibe en Ti Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria la gloria Recibe toda la gloria Díganos, oh Jesús Díganos, oh Señor Si tú quieres tener Con tu presencia Vas a defender tu poder De los que estamos aquí Creo en ti, Jesús Vas en ti, en lo que harás En mí, creo en ti Creo en ti, Jesús En lo que harás En mí, en mí, en ti Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Señor, oh Señor Jesús 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 Señor Te da un traje Señor Porque tenemos en ti Tú amas Lo que para nosotros es imposible Tú nos levantas Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios La nación de tus hijos Te damos gracias Señor Que toda la iglesia del Señor Amigos y amigas Reciban La bendición de nuestro Dios Todo poderoso La paz del Señor Amén